Cuatro organizaciones en el cantón generaleño que luchan por el bienestar animal realizaron una caminante el pasado 17 de octubre, la cual salió del parque de la ciudad y llegó hasta las instalaciones de la feria del productor generaleño. Los participantes realizaron un recorrido por las principales vías de la ciudad. Clarice Pérez fue una de las asistentes quien llegó con Chumi de 5 años, quien sufrió un accidente y tuvieron que colocarle esta andadera para que pueda caminar. La atropelló un carro cuando estaba embarazada, la persona que la atropelló salió y se fue y ella quedó con los perritos afuera y muriéndose, entonces los dueños, porque tuvo dueños, le pidieron a la doctora que la durmieran, pero ella nada más iba a quedar en silla de ruedas, entonces yo la adopté y aquí está, ya lleva 5 años conmigo, lo más bien. Eso sí, los perritos del golpe del accidente se murieron, pero ella está lo más bien. También a quienes llevaron a la marcha fue a Kira y a Cherry, dos lindas Golden que esta vez compartieron durante la actividad. Sus dueños afirman estar comprometidos. Estamos aquí en actividad por la defensa de los animales y sus derechos. ¿Cuánto tiene la suya? Seis años. Bueno, ¿y por qué va a apoyar esas actividades? Porque es importante que todos tengamos valores con respecto a la defensa de los animales, o sea, yo creo que es importante que todos hagamos conciencia de que ellos son seres vivos y que ellos merecen iguales derechos que nosotros. Me uno porque la cultura es de mi hogar, mi familia me enseñó siempre que los animales tienen alma, tienen corazón, hay que cuidarlos, protegerlos, ellos nos dan amor, cariño y además nos cuidan, entonces yo siento que es necesario ser esa cultura y esa conciencia. El objetivo de la caminata era hacer un llamado de protección a los animales y evitar el maltrato. Muy agradecidos con la municipalidad por tomarnos en cuenta y obviamente con este montón de gente, con este corazón de venirnos a apoyar y decir no al maltrato animal. ¿Esa es la primera vez que realizan la actividad? Es la primera vez, ojalá que no sea la última. Queremos educar, levantar conciencia, decirle a la gente que los animales sufren, que los animales sienten y que lamentablemente hay muchos casos aquí en Pérez Ceredón y necesitamos hacer algo porque es un problema de salud pública. Entonces estamos aquí para decir y para defender los derechos, levantar la voz por los que no tienen voz. Los asistentes manifestaron su complacencia por esta actividad y esperan que se mantenga. Para incentivar a las otras personas a cuidar los animales, no maltratarlos ya que son seres humanos, nosotros los vemos como parte de nuestra familia, como un miembro más y al ver tanto maltrato, tanto abandono de perros y animales en las calles y en tantos lugares, decidimos venir a apoyar esta marcha. Para apoyar no al maltrato animal, sea importante que se siga realizando este tipo de actividades. Sí, es muy bueno porque ellos también forman parte de nuestras familias, entonces hay que apoyarlos y cuidarlos. Porque en primer lugar ellos son como parte de la familia y si uno no los defiende, ¿quién lo va a hacer? ¿Es importante que la gente cuide a sus animales, a sus mascotas? Por supuesto, yo los mío los chileos 100%, por ejemplo, él es rescatado de la calle, a la gente no le importa si es de raza o no para dejarlos abandonados, si no se puede tener ese corazón, hay que defenderlos, si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? La misma formó parte del festival Ecojoven que se realizó por parte del grupo Dadpoint en coordinación con la Municipalidad de Pérez Celedón.